Bueno, vamos a dar respuesta a tres preguntas que nos hicieron llegar para la sesión del día de hoy, esperando que esto les pueda ayudar. Bien, la primera pregunta que nos hizo llegar Vianey Reyes, que es de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala UNAM, de la revista Cuidarte, nos envía una solicitud, o bueno, más bien una duda, una pregunta. En el cómo asignar el rol de administrador, si se dio de forma inicial a otro colaborador. Bueno, el OJS, cuando se instala el OJS por primera vez, no importa si es una versión 2 o 3, solo se crea y se asigna un usuario administrador. No hay forma de crear 2 o 3, o de transferir el rol de una persona a otra. La única forma de poder recuperar ese usuario, ese rol, es teniendo el usuario y contraseña para poder entrar con ese rol. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo asignar el rol de administrador a un colaborador más, si éste ya lo habían asignado previamente? No hay forma. El primer administrador tendrá que cambiar la contraseña y después generar, bueno, generar nuevamente la contraseña para tener los usuarios o los accesos nuevamente disponibles. El inconveniente con resetear o cambiar la contraseña es que solo lo puede hacer el administrador. Entonces, lo que tendrán que hacer seguramente es hacer algo desde nivel base de datos para que puedan ustedes recuperar esa contraseña. Con su equipo técnico tendrán que solicitar un restablecimiento de la contraseña, pero a nivel base de datos, si es que no tienen la opción de recuperarla desde el mismo OJS. Bueno, esa sería la respuesta para Avianney. Y no sé si... Juan Ignacio, ¿me logras escuchar? Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias, ¿cómo te va? Bien. Qué bueno. Mira, estábamos empezando la sesión, nada más que ya no hay tantos asistentes. No sé si quieras que te podamos apoyar en algo, sobre alguna duda en particular. No, la verdad que no. Entré más que nada para acompañar a Mariana, pero no, ninguna consulta por el momento. Ok, perfecto. Bueno, estoy dando respuesta a las preguntas que nos hicieron llegar por formulario. También el día de hoy solamente recibimos dos respuestas. Voy a dar respuesta a la segunda. Espero que te pueda servir y en caso de que ya no recibamos más usuarios, más asistentes, pues daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Bueno, estoy dando respuesta porque esta sesión se está grabando, que vamos a poner en línea después. Seguramente los usuarios que hoy no se pudieron conectar, quizá puedan consultar los temas más adelante, ya grabados. Jaime Agustín Sánchez, que nos escribió de la Universidad de San Martín de Porres, de la revista Gobierno y Gestión Pública, nos hizo una solicitud, una pregunta, una consulta, sobre cómo configurar los metadatos en OJS3. Entonces, desafortunadamente no está Jaime, para que nos pueda explicar un poco más su duda, pero supongo que es cuando un nuevo autor, un autor está haciendo el envío de un nuevo manuscrito, cómo se le piden a él otros metadatos adicionales, como las palabras clave, quizá como el idioma en el cual se está enviando el trabajo, o las referencias bibliográficas. Si es en ese caso, espero que así sea, porque cuando se hace la actualización a OJS3 o la instalación, algunos metadatos no están disponibles, no están habilitados, más bien hay que habilitarlos para poderlos utilizar. Entonces, si por ahí va la pregunta de Jaime, lo que él debería hacer en su revista es entrar hacia el apartado de ajustes, flujo de trabajo. Y aquí en flujo de trabajo, en la primera sección que dice envíos, precisamente en metadatos, él tendrá oportunidad de habilitar qué metadato se quiere poner disponible hacia el autor. Pero no solo eso, yo puedo hacer que ese metadato el autor lo capture, o no lo capture, puede ser opcional, o puedo hacer, puedo forzar a que el autor lo capture, y si él no mete ninguna información, no podrá avanzar en el envío del trabajo. Entonces, para cualquiera de esos casos, lo primero que necesito identificar es qué metadato necesito yo habilitar, voy a hacer el ejemplo con el idioma. Por defecto viene deshabilitado, no tenemos ninguna casilla seleccionada, entonces lo que ahora voy a hacer es seleccionar la casilla e indicar. si lo voy a ocupar, pero como editor, no se lo voy a pedir al autor. O si lo voy a ocupar, se lo voy a pedir al autor, pero no es algo obligatorio. O sea, podrá dejarlo en blanco o podrá contestarlo. O finalmente, si lo voy a utilizar, el campo de idiomas, y además voy a hacer que este campo sea obligatorio para el autor. Entonces, el autor no podrá avanzar si él no captura nada. Estas son las tres diferentes opciones que nos da al momento de habilitar este campo. El idioma es en este ejemplo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el autor me indique el idioma bajo el cual está enviando el trabajo, habilito el metadato idioma, pero además le voy a indicar que es opcional. O sea, que él me lo puede enviar, o lo puede capturar, o no lo puede capturar. Pero, por ejemplo, con derechos, los derechos de autor, también lo voy a ocupar, pero en este caso, sí le voy a exigir, o voy a hacer que el OJS sea un campo obligatorio, y decirle que tiene que capturar esa información de los derechos. Sobre ese trabajo que está enviando. Entonces, así es como Jaime debería configurar los metadatos en el OJS3. Finalmente, una vez que dio la revisada, o pudo revisar todo esto, aquí están las palabras clave, aquí están las citas o las referencias bibliográficas. Habrá que dar clic donde dice guardar, para guardar esta configuración, y a partir del siguiente envío, después de esta configuración, ya podrá utilizar esos metadatos. Entonces, esperemos que este video le sirva a Jaime, y a cualquier otro usuario. Veo que se conectó Pablo también. Creo que ya tiene un ratito intentando conectarse, solo que no lo escucho. No sé si logro escucharme Pablo. Podrás utilizar el chat también, Pablo, en la parte superior. Tienes opción de mandarme algún mensaje. ¿De qué revista nos escuchan, Juan Ignacio? Perdón, estaba muteado. Del Instituto Universitario Hospital italiano. Bien, gracias. ¿Y cómo les va con su revista? ¿Todo va bien? ¿Todo va marchando bien? Para serte sincero, esta es mi segunda semana de trabajo. Recién me estoy poniendo, me estoy poniendo el día. Ok. ¿Y qué rol tienes dentro de la revista? Soy coordinador de informática de todo el instituto. Así que no trabajo específicamente para entrevistas, sino veo temas técnicos a lo largo de todo el instituto. Ok, perfecto. Bueno, ¿conoces los foros de PKP? Los foros donde se exponen problemas técnicos y demás. La verdad que no. No. Ok, bueno, ya Pablo ya no está. Entonces voy a aprovechar unos minutitos nada más para ponerte un poco al día. Nosotros somos una consultora en México y estamos colaborando con el desarrollador oficial de la JS, que es el PKP. Solo que nosotros estamos acompañando o dando un seguimiento de cualquier duda que tengan en español, en México, América Latina, sobre el uso del PKP. Temas técnicos tienen que ver con instalación, permisos, seguridad, diseño, hojas de estilo, migración, actualización, etc. Y todo esto, o más bien si llegases a tener algún tema técnico, podrás recurrir directamente a la comunidad del foro. Déjame te comparto mi pantalla nuevamente. Creo que ya la ves. En Google podrás teclear PKP Community Forum, así y tal cual, el foro de la comunidad. Y el primer resultado es el que te lleva a este gran foro de la comunidad de OJS, de OMP y las plataformas que trabaja el PKP. Pero aquí podrás encontrar muchas respuestas en cuanto a cuestiones técnicas, cuestiones de versionado, de permisos, seguridad, etc. Y nosotros específicamente, ahí estamos colaborando en la red de trabajo en el idioma español. Entonces, cuando tú entres a la categoría de Regional Networks, podrás entrar directamente al idioma español. Y aquí es donde nosotros hemos estado colaborando con temas sobre XML. Estas grabaciones o estas sesiones que estamos haciendo, también las compartimos por la misma plataforma. Son de acceso libre, las podrás consultar. Y podrás darte una idea de cómo es un poco la dinámica que tenemos con estas sesiones. ¿Cuáles han sido los temas que nosotros hemos tocado durante ya todo este año? Y creo que te puede servir ahorita que te estás iniciando en estas actividades para conocer qué es el OJS, de qué trata, los diferentes procesos, los roles, etc. Esperando que te pueda servir y que te pueda ayudar en algo. Genial. Te recuerdo que todo es de acceso libre, no tiene ningún costo. Entonces podrás suscribirte y ver los materiales en línea desde cualquier conexión con Internet. Y casi hasta abajo de este idioma español o de esta categoría en español, la penúltima, si lo queremos ver así, en ese orden, sobre asesorías en línea, podrás consultar el calendario de las siguientes semanas. Hoy, por ejemplo, estamos a 17 de septiembre. Es la sesión del día de hoy. Y es una semana sí, una semana no, una semana sí. Es cada dos semanas. Nuestra siguiente sesión será el 1 de octubre. Y lo que nosotros esperamos son preguntas de todo tipo, de lo que sea que tiene que ver con OJS, procesos editoriales, buenas prácticas, problemas de configuración, no sé, lo que sea. Entonces, en esta página del calendario, si tú revisas con tiempo, podrás suscribirte, te registras y podrás hacer llegar una pregunta, o dos, o tres, o las que tengas, ¿no? Como verás, en estas últimas sesiones no hemos tenido mucha participación de los usuarios. Tendremos tiempo para poder platicar un poco más, ¿no? Entonces, ojalá puedas enviarnos alguna solicitud más adelante, conforme te vayas adentrando más a la OJS y con todo gusto te estaremos apoyando en lo que podamos. Genial, muchas gracias. Perfecto, por nada, Juan Ignacio. Pablo, no sé si finalmente tuviste oportunidad de que nos escuches. Porque creo que no. Algo pasa con el audio, con el micro, que no te escuchamos. Gracias. Gracias. Creo que no. Bueno, Juan Ignacio, pues voy a dar por terminar la sesión del día de hoy. Gracias por conectarte. Y bueno, pues quizá nos estemos escuchando dentro de dos semanas. Que estés muy bien, te mandamos un saludo y mucho éxito en este inicio de labores por allá.